bienvenidos a un nuevo vídeo de técnica y hoy os voy a enseñar uno de mis golpes preferidos que es el gancho al hígado ya he hablado de este golpe en el canal de hecho creo que en el momento en el que ya me lancé a subir vídeos de contenido de boxeo y tal en los tutoriales que hice pues hablé de este golpe creo recordar pero bueno por si acaso ahora que tengo más medios no y que os puedo enseñar el golpe golpeando a un saco pues voy a enseñar este golpe precioso que es el gancho al hígado con la mano de adelante vale vamos a ejecutar este golpe en mi caso con la mano izquierda por eso no me voy a poner ni guante en la derecha y os voy a enseñar este precioso golpe que es de mis favoritos en el boxeo vale así que vamos a ejecutarlo ahí que lo veáis chicos chicas vamos a ello vamos aquí en el saco y de repente cuando yo quiera ya que está cómodo voy a meter ese gancho fijaos que ahora reparto el cuerpo el peso vale de mi cuerpo lo reparto hacia la izquierda y fijaos y 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 chicos, eh, la mano que no golpea arriba, chicos, va estamos aquí, pum y vuelvo, vale muy bien chicos, pues no quiero enrollarme más podría hablar mucho de este golpe, pero quiero que sean vídeos así más cortitos, vale fijaos, dos minutos y medio llevo ahora mismo grabando así que nada, hay muchísimos tipos de eh, bueno pues, muchísimos, muchísimos eh, vídeos en YouTube, muchísimos, muchísimas formas de entender el boxeo, como siempre digo y yo quiero enseñaros un poco, pues como yo lo entiendo, como yo ejecuto ciertas técnicas al menos, pues que veáis en vídeo ciertos detalles, obviamente no es lo mismo que enseñarlo en un combate, pero bueno ya me entendéis, que os sirva de algo, que os aporte algo, y que disfrutéis sobre todo, de este maravilloso arte y aprendáis día a día de todo el mundo, vale chicos, como yo intento hacer así que nada, mejorar, ese es el objetivo, así que pues lo he dicho chicos gracias por estar por ahí y nos vemos en el siguiente vídeo o directo por aquí por el canal, chao, chao y nos vemos en el próximo